Y hola, mi nombre es Sofork y en esta guía voy a explicarte desde el principio hasta el final todo lo relacionado con Minecraft. Vamos con la primera pregunta que todos deberíamos saber antes de empezar. ¿Qué es Minecraft? Minecraft es un sandbox de mundo abierto donde la exploración y la construcción son fundamentales. Puedes ir donde quieras, construir lo que te apetezca y establecer tus propias metas. Los entornos que genera el juego están repletos de materias primas, zonas diferentes y animales. Y las posibilidades son infinitas. Desde tener nuestro propio rancho a edificar un enorme castillo o por qué no, ser arquitectos de una gran ciudad y llenarla de rascacielos. Este fenómeno mundial tan popular el cual vamos a descubrir poco a poco todos sus secretos está totalmente rodeado de píxeles los cuales podrás modificar a tu antojo y con mucha imaginación. Ahora que ya sabes de qué va el juego, puedes ponerte a empezar a jugar viendo el próximo vídeo. Dale me gusta para continuar la guía. Comenta qué te parece Minecraft. Suscríbete para estar al tanto de los últimos vídeos y compártelo para quien no se haya enterado.